Yo vendí mi burro moro, ahí en el valle de la pradea Yo vendí mi burro moro, ahí en el valle de la pradea Pa' que no quede bien, sí señor como no Le compré botito a San Juan, está bien como no Pa' que no quede bien, sí señor como no Y le compré un bochito al rey, está bien como no Pa' que no quede bien, sí señor como no Y le compré un carrito al chui, está bien como no Pa' que no quede bien, sí señor como no Y le compré un perrito a saca, está bien como no Pa' que no quede bien, sí señor como no Y le compré un zapito a luz, está bien como no Yo vendí mi burro moro, allí en el valle de la pradera Yo vendí mi burro moro, allí en el valle de la pradera Pa' que no quede bien, sí señor como no Le compré botitas al guay, está bien como no Pa' que no quede bien, sí señor como no Y le compré un mochito al rey, está bien como no Pa' que no quede bien, sí señor como no Y le compré un carrito al chui, está bien como no Pa' que no quede bien, sí señor como no Y le compré un perrito al saca, está bien como no Pa' que no quede bien, sí señor como no Y le compré un zapito al luz, está bien como no Para que no quede bien Y le compré un chapito a luz Está bien como no